¿Cómo votar? Este 12 de junio las mexicanas y los mexicanos saldremos a las urnas para participar en la elección de 20.708 cargos, y el más importante es el de la presidencia de la república. Pero, ¿ya sabes cómo debes marcar la boleta para emitir tu voto y sea válido? Lo primero que debes de conocer es que para votar por una candidatura que va en coalición, tienes diferentes formas válidas para marcarla. Y aquí te lo explicamos. Puedes votar por separado, es decir, de manera individual, y marcar solo uno de los partidos que conformen la coalición. Por ejemplo, en el caso de las candidaturas a la presidencia, ya sea que marques el emblema del PRI, PAN o PRD, para votar por Xochitl Galvez, en caso de que tu elección sea Claudia Sheinbaum, por Morena, Partido del Trabajo o Partido Verde Ecologista de México, otra opción es marcar el emblema de los tres partidos que conforman la coalición, o marcar solo dos de los tres partidos. En caso de que tu elección sea votar por Jorge Álvarez Maínez, solo tienes una opción de votación, el recuadro de Movimiento Ciudadano, que tiene escrito su nombre. También puedes hacerlo por una candidatura no registrada, escribiendo su nombre en el recuadro destinado para ello. Otra cosa que debes de tomar muy en cuenta es la anulación del voto. Una boleta se anula cuando marcas dos recuadros con candidatura distinta, es decir, de dos partidos que no estén coaligados y tengan una candidatura distinta. Por ejemplo, si marcas un recuadro con el nombre de Xochitl Galvez y otro con el de Claudia Sheinbaum. Recuerda que ya sea que marques un recuadro o el de cada uno de los partidos que conforman la coalición, deben de tener el mismo nombre de la candidata. El INA aconseja que los recuadros sean marcados con una cruz. Sin embargo, cualquier marca que utilices será válida, siempre y cuando la realices dentro del recuadro del partido y la intención de tu voto sea clara. También se anulará si la boleta queda en blanco con una marca o frase que no tenga definición clara de voto. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.